Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4 a 40 Te envío las fotos en Amber Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Siempre en su casa presente está El bodeguero y el chachacha Vete a la esquina y lo verás Que siempre atento te servirá Anda enseguida, córrete allá Que a mis otros te levanten a rañar el día Y que el idilio perdure siempre a llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Me importa es tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importa es tú, y tú, y tú ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma cautiva tuvo un síntoma de amor Porque a ti lo latido te llevo conmigo No quiero ser más que tu amigo Ay, qué bonito Prométeme que si la ves No podrás ver su piel Lo que puse yo Delirio, delirio Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago mal na', mal na' A mí me gusta el merengue a pan bichao Con una negra de tequilera y buena monza A mí me gusta bailar y me llorao Bailar en el apretado con una negra bien sabrosa Como tú hay que me comprendas Como tú me comprendes Pero que como tú no hay que me acaricie Como tú me acaricias Ni en China ni en Siberia Como tú Manolo, escómbate Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida